La Comisión de Inglaterra 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 Yo tuve mucho contacto en esa época con... Ya, ya, ya había entrado un poquito ya A la juventud, más que nada, yo ingresé al aerolaborismo Cuando tenía 20 años A través de un amigo, Héctor Aravena Lira Que me dijo, mira, ¿por qué no nos acompaña en esto? Y Ibañez, yo prácticamente tenía muy pocos antecedentes de Ibañez No, yo no, yo no, era muy, 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 muy chico cuando Ibañez había sido dictador Y me imaginaba, me lo presentaron, fíjese Y... Y... Me ayudó, conversé con él Prácticamente unas tres o cuatro horas Y realmente me incorporé Así como un simple simpatizante A la campaña Que unos jóvenes estaban formando Y ahí me junto con otro grupo Con René Benavides Que fue diputado por Coquimbo Ahí está también José Fonsea Javier Lira Merino ¿No? Que fue prácticamente también parlamentario ¿No? Sergio Recabarren Que también fue parlamentario Bueno, y me incorporé Y sale Ibañez Y es por eso que yo en 53 Él estuvo hasta el 58 Yo en 53 Fui candidato a regidor por el partido agreguladorista 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 Los Estados Hitobor países El partido agreguladoradorista Fue más